Muy buenas tardes. En la imagen del satélite del día de hoy, se observa cómo las altas presiones influyen sobre Cuba, la isla de la juventud y sus mares adyacentes, imponiendo una masa de aire seca y estable, haciendo que las probabilidades de lluvia sean muy bajas. Los vientos soplan de región sudeste, elevando las temperaturas extremas, aumentando el calor. Para mañana, continuaremos bajo estas condiciones meteorológicas, por lo que se pronostica cielo con poca nubosidad en la madrugada y la mañana, pudiendo llegar a parcialmente nublado en la costa sur, con escasas probabilidades de lluvia. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 20 grados celsius para el interior del territorio y los 25 grados celsius para las zonas costeras. El viento soplará de región sudeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejada en la costa sur, poco oleaje en la costa este y mar movida en el resto de los litorales pineros. Para la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado, pudiendo llegar a nublados en ocasiones, manteniéndose bajas las probabilidades de lluvia. Las temperaturas máximas alcanzarán valores cercanos a los 30 y 31 grados celsius. El viento se mantendrá soplando del sudeste, aumentando su intensidad con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, pudiendo llegar a ser superiores en racha. Mientras tanto, continuarán las marejadas en la costa sur, el poco oleaje en la costa este y la mar movida en el resto de los litorales pineros. En cuanto a la información astronómica, la salida del sol será a las 6 y 50 de la mañana, mientras que se ocultará a las 6 y 36 de la tarde. La luna, en su fase creciente, y ocurrirán dos mareas altas. La primera a las 7 y 42 de la mañana y la segunda a las 6 y 34 de la tarde. En resumen para mañana, calor, vientos algo fuertes de región sudeste y bajas probabilidades de lluvia. Hasta aquí la información meteorológica, al lado para usted licenciado Nelson Rojas González. Muy buenas tardes y hasta un próximo encuentro.